Oiga que llegó la salsa, muy sabrosa, mira, coco palma, y viene el sabor. Báilame esto, alegría. ¡Sí, sí! Hoy, marito, cumplía treinta años la prisión, salió en libertad un día a la civilización. Tan infeliz encontrado la tierra que nalentó, que de sus ojos notará lágrimas del corazón. ¿Dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está la tierra mía? ¿Dónde está la vida quita? Y la maca que dormía, en su cara se veía, su gran y esa misma acción, no se notaba alegría, más bien era admiración. Y Pablo no entendía, cambió de tal compasión, y dijo con valentía, vuelva a llévenme a prisión. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está la tierra mía? ¿Dónde está la miluguita ahí? Y la maca que dormía. ¿Dónde está la tierra mía? ¿Dónde está la tierra mía? Y la maca que dormía. ¿Dónde está la tierra mía? ¿Dónde está la tierra mía? Y laا mía que dormía. Ya le veo mucha tránsula. ¿Dónde está la tierra mía? Yo me voy al mamiquito. ¿Dónde está? Bailando en Guayaquil. ¿Dónde está? Llegando yo para la droga, cantando con chimpolito, hasta lo que cita vengo, que el cielo ya estará. Correa suave, viene suavecito, viene, viene, viene bateando. Oiga, doña, doña, doña. Y juega, chido. Abrazo, oigan esto, Tommy Camil Cis, siempre para un bebé, nunca para atrás Abrazo Abrazo